Siempre hay alguien más guapo Más fuerte, más rico y más gracioso Siempre hay alguien con notas mejores Más listo y estudioso Siempre hay alguien que está agazapado Esperando el fallo de otro Siempre hay alguien dispuesto a dejarte muy claro Que tú vales tan poco Siempre hay alguien ridiculizando Al que no es como los otros Siempre hay alguien que está dividiendo Entre ellos y nosotros Siempre hay alguien mirando pa' afuera Por no ver lo que hay dentro Siempre hay alguien dispuesto a opinar sobre ti Y me pregunto con qué derecho Y yo no entiendo la comparación No entiendo la comparación Así que ya me plantaron La burla se ha terminado No entiendo la comparación No entiendo la comparación La impunidad se ha acabado Bastante ya se ha tocado No entiendo la comparación Siempre hay alguien queriendo imponer sus prejuicios sobre todos Siempre hay alguien lanzando amenazas con el odio en los ojos Siempre hay alguien riendo las gracias Cobarde y alemoso Siempre hay alguien mirando a otro lado pensando Mejor que le toque a otro Y yo no entiendo la comparación No entiendo la comparación Así que ya me plantaron La burla se ha terminado No entiendo la comparación No entiendo la comparación La impunidad se ha acabado Bastante ya se ha tocado No entiendo la comparación Porque la comparación Solo es una excusa para la agresión Tu normalidad frente a su aberración Les hablo de tu frustración Porque la comparación Me sumo en los ojos y en el corazón Me sumo hacia el eterno del rencor Nadie tendrá que decir mal Así que yo No entiendo la comparación No entiendo la comparación No entiendo la comparación ¡Gracias! No entiendo la comparación Así que ya me he cantado, la burla se ha terminado No entiendo la comparación La impunidad se ha cerrado, bastante ya se ha acosado No entiendo la comparación No acepto la comparación ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos